¡Me he logrado! Ahora que me he cortado, voy a ser súper popular. ¡Hey, sexys! Cinco peores capítulos de lo que callamos las mujeres que tienes que ver para quedarte de risa. A ver, ¿qué pensaron? ¿Que como salía en una novela iba a dejar de ser una troll de televisión? ¿Ves? Ok, vamos a empezar. Número uno, selfie. ¡Ay, perfecta! Voy a ser súper popular por mi cara de chuca. Este capítulo donde tres amigas están súper obsesionadas con las redes sociales y se la pasan tomándose fotos todo el tiempo. Y una de ellas convierte ese vicio en una obsesión. ¡No, grado! Ahora que me he cortado, voy a ser súper popular. O sea, lo que entiendo, la pendeja se cortó porque quería tener likes en Facebook. Eso es de chucas, eso es una chuca. ¡Uy, pero! ¡Ay, qué graciosa! Ni siquiera has de saber usar tu hígado, pendeja. Ningún hombre de nada gratis, morrita, ninguno. No mames. Prostituyándose por un iPhone desde el 92. ¡Wey! ¿Quién demonios se prostituye por un celular? Ok, si te vas a prostituir, mínimo hazlo por una MacBook o por una computadora chingona, ¿no? Ok, no. Entiendo que eso de las redes sociales sea un tema muy actual y que lo quieran hablar en televisión, pero si lo van a hacer, mínimo háganlo bien. Número 2. El precio del éxito. Es la historia de un cabrón cocainómano del cual su madre lo obliga a ser modelo. No mames. Mi madre bautista. O sea, ya como modelo hoy, ya tiene que ser su sirvienta. Solo por ser en un pinche comercial y le voy a hacer creer a mi caca. ¡Ándale con que inhalando polvo de hadas, cabrón! ¡Puede de otra manera! ¡No! 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 ¡Qué mamada! Güey, por más drogadicto que seas, no vas a dar las escrituras de tu casa por cocaína. ¡No mames! Número 3. Viral. Como este video. ¿Ok? No. No, no, no. ¿Qué? 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 Esta vez nos encontramos con Fausto, un profesor de educación física que le gusta violar a sus alumnas. ¡Chan! 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 ¡Ay! ¡No te vas a arrepentir! ¡Qué casita! Me arruinó la vida, ¿sabes? ¡No he ido un solo día! A ver, cabrón. También, si te hubieras ido a terapia hace años, ahorita no estuvieras traumada. Yo entiendo que muchas morrillas que han sido violadas, pues nunca hablen porque les da vergüenza o miedo o simplemente nunca las escucharon en su casa. En las partes donde la protagonista sale como adulto, se la pasa quejándose de que la violaron hace 11 años y que todo eso le ocasionó un trauma. Güey, si estás toda traumada, ¿por qué demonios no fuiste un psicólogo y lo enfrentaste hace un chorro de tiempo y así hubieras evitado que hubiera violado como a 100 niñas en todo este tiempo? ¿Por qué demonios no hablaste? ¿Habieras prevenido muchas violaciones? Número 4. Fea con F de ganas. De verdad, este es el peor capítulo de lo que cayamos de donde fueras. Si lo que tienes de fea no tienes de tonta. Fea, tonta y quemada. ¿Quién te va a querer? No, mamá. No es cierto. Ajá, y que se provoque un incendio. Estás pendejo. Ay, ¿qué te ha dicho de estar fuera de tu cuarto? Es demasiado fea. Pero mamá, tengo hambre. No puedes comer, mucho menos cuando voy a comer yo me da asco y se me va en el hambre. No, mamá. Eso, espérate, espérate, espérate. Es que tuve que tener una hija tan horrible. Horrible. Como está cansada de que todo el mundo le esté diciendo que es fea, junta a todos los feos de su colonia para hacer un grupo de feos y ponerse a protestar porque ya no quieren que sean atacados. ¿O podrías aceptarte como eres y ya? ¿Sabes cómo me maltratabas cuando era niña? Eres una culera, wey. Número 5. Tareas, dinero y sexo. Otra historia pitera de Patito Feo. La cual recibe bullying de su papá y aparte un chico nuevo que acaba de entrar a la escuela está interesado en ella. Obviamente no más porque se la quiere parchar, pero ella como está tan fea y su papá la tiene tan traumada, piensa que es el único hombre que se va a poder conseguir en su vida. ¿Qué quieres, bonita? ¿Qué es yo? Oh, qué pinche fea. ¿Cómo matarte el novio a una niña tan feita? Héctor. ¿Qué tengo la belleza? Aparte esta morra ni siquiera está fea. Pues aparte de cojérselo, se coge al conserje, a un niño feo y a toda la escuela. Solo porque el novio usó la excusa de que su mamá estaba enferma y que necesitaba dinero. Wey, es una mamada. Por más fea que estés, no es como que te vas a acostar con el conserje porque quieres ayudarle a tu novio para que tenga dinero. Te voy a hacer sentir en las nubes. ¿Quién chingado se prostituye por ayudarle a su novio? Aparte, yo no entiendo por qué los productores de lo que callemos las mujeres ponen mujeres guapas, disfrazadas y las quieren hacer feas. Esta morra no está fea. Solo le pusieron un grano falso, lentes y un chongo mal amarrado. Si van a poner una mujer fea, díganla al critter y vístanlo de mujer. Ok, no. Pero sí, búsquense mujeres un poquito más feas. Espero que después de esto, te besté que no me odien. Y por más feas que estén, no se acuesten por ayudarle a su novio. No inhalen cocaína, no se prostituyen por un celular y por favor, dejen de ver televisión. Menos wepa, ¿eh? Esa sí, mírenla. Está bien divertida. Yo, ho, ho. Solamente que solo la pueden ver si viven en Estados Unidos. Acabo de crear un canal de gameplays, así que por favor, suscríbanse. El link está en la descripción. Y bueno, sexy, espero que hayan disfrutado el videoblog de hoy. Como siempre, yo les dejo mi Twitter, mi Vine y mi Facebook. Y ahora mi Instagram, porque subo fotos muy sensuales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.